Hay público, pero el viernes conversaremos con los clubes a ver qué es mejor. Capaz mejor resulta aplazar el torneo un tiempo, pero no se sabe. Vamos a ver, vamos a ver, porque nadie nos puede prohibir jugar. El problema es el público, ¿no? Jugar, podemos jugar, pero vamos a analizarlo. Presi, ¿y en ese sentido ustedes lo van a analizar en ese momento, lo van a consensuar en ese momento, o ya desde Liga Pro quizás van a existir unas propuestas? No, vamos a conversar. Hoy el fútbol no se ha paralizado, el fútbol sigue. Lamentablemente, por lo que entiendo, podría no haber público. A partir de ahí vamos a conversar con los dirigentes a ver qué prefieren hacer. Capaz de aquí hasta el inicio del torneo se modifica algo, como usted dice, ¿da un aforo o se puede jugar? No se sabe, entonces hay que tener paciencia y esperar. Por suerte faltan todavía 16 días. ¿Al presidente de Liga Pro le agradaría la idea de que se aplace el inicio del torneo o no? No, a mí no me agradaría que se aplace el torneo, pero si es lo que corresponde hacer para el bienestar de todos, tocará. Uno de los puntos del orden del día, el día viernes, el primero que es más importante, el tema de seguridad, ¿se va a ver algunas reformas en el reglamento de seguridad dependiendo de la situación actual que vivimos? No, no tiene nada que ver. Son reformas en general que las hacemos para estar mejor y más tranquilos. Presidente, hablando de reformas, ¿se contempla que haya más el número de equipos en el campeonato 2025? Pudiera ser, vamos a analizar, pero en la serie B. En la serie A no hay ninguna propuesta.